así es como se ve ahorita antes de echar el cemento este echaron a perder llegó el cemento orale tornillo de una pulgada antes de echar el cemento se tuvo que abrir la tierra donde van a ir las fundaciones el plástico, la arena y la armazón de hierro así es como está listo este trabajo ahora se va a echar el cemento y 8 5 4 1 6 7 6 9 7 11 14 15 15 17 18 20